¡Ah, no! Ya veo qué está pasando. Ay, ¿qué haces, Soledad? Escuchame, no es lo que vos pensás, ¿eh? Acá la... No, no, la situación está... Es... Es diferente. Es Patsy. Patsy es una amiga de Javier. ¡No! Patsy, sí. Es una amiga de Javier. ¿Vos sabés qué? Entré a buscar arroz integral para comer. Estaban los dos metidos acá adentro. ¿Cómo? No, espera, te juro que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Ah, no, no, no tenés nada que ver. ¿Y quién es esta chica? Es una amiga de Álvaro. Ah, por favor, por favor, no digas, papá. Papá, Álvaro, pero yo no te voy a cubrir esta vez, en serio. ¿No te da vergüenza? Mirá si te veía alguno de los chicos. Es que me vieron los chicos. ¿Te vieron? Mateo. Mateo la hizo entrar. ¿Teo? Sí, sí, me dijo que se le quedó el auto y que ella quería hablar por teléfono. Eso es lo que pasó. Pero adentro de la despensa. No, adentro de la despensa es que estábamos buscando el teléfono porque hay un tema con los inalámbricos. Pero, Álvaro, por favor, no seas infantil. Los inalámbricos, te juro que no es lo que vos pensás, Soledad. Te juro, de verdad te lo estoy diciendo. En serio, son los inalámbricos, hay que poner los teléfonos fijos. Basta, basta, Álvaro, basta. Basta, me cansé de escucharte. Te dejo acá con tu amiga. Teléfono fijo a los chicos. Soledad, no te vayas. Esperá, Clarita. ¿Qué te pasa, Patsy? Al final este nene me mintió. ¿Qué? Nene, ¿te mintió? ¡Mateo! ¿Mateo?